Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán, álgebra de Valdor. Ejercicio 92. Descomposición factorial de un trinomio cuadrado perfecto. Numeral 27. Factorar o descomponer en dos factores este trinomio. Aquí le repone que nos están dando un trinomio cuadrado perfecto. ¿Y qué es un trinomio cuadrado perfecto? Un trinomio cuadrado perfecto es el desarrollo del cuadrado de un binomio. En este caso tenemos el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Aquí el binomio es A menos B. Esto es un producto notable. En el ejercicio 64 de la algebra de Valdor nos muestran cómo desarrollar estos binomios. Y es igual al cuadrado de la primera cantidad menos dos veces la primera cantidad por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad. Este trinomio es el desarrollo del cuadrado de una cantidad. Por eso es que se denomina trinomio cuadrado perfecto. Ahora constatemos que este trinomio es cuadrado perfecto. Siguiendo pues los pasos del procedimiento. Aquí el trinomio está ordenado en forma descendente respecto de la X. Si no estuviera ordenado habría que ordenarlo para comenzar a hacer lo que yo voy a hacer a continuación. Ahora debemos sacarle la raíz cuadrada al primer término. Que es un producto de dos factores. Entonces le debemos sacar raíz a cada uno de los factores. La raíz cuadrada de 16 es 4 y la raíz cuadrada de X a la 6 es X a la 3. Cuando se le saca raíz cuadrada a una potencia se divide el exponente entre 2. Ahora saquémosle la raíz cuadrada al tercer término. Este término es una fracción. Para sacarle raíz cuadrada a una fracción se le saca raíz tanto al numerador como al denominador. Luego se evalúa el doble producto de estas dos raíces. 2 por 4X a la 3 por Y al cuadrado sobre 4. Aquí podemos cancelar este 4 con este 4 y queda 2X a la 3 Y al cuadrado. Que es igual al segundo término de ese trinomio. Entonces con eso es suficiente para decir que este es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces procedemos a factorizarlo como tal, escribiéndolo de esta forma, como está aquí en la parte izquierda de este producto notable. Así que se escribe dentro de un paréntesis la raíz cuadrada del primer término. El signo del segundo, la raíz cuadrada del tercer término. Y esto elevado al cuadrado. Sabemos que esta es la primera cantidad aquí. Y esta es la segunda. Y este binomio está elevado al cuadrado. Y este es el desarrollo de ese producto notable. Bueno, ya hemos encontrado la forma factorizada del trinomio. Así concluye la solución del ejercicio. Para aquellas personas interesadas en recibir clases de matemáticas online, me pueden escribir al correo electrónico calculo21 arroba gmail.com Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!